Javier y Sofía son una lata Cuando conocí a Sofía estaba seguro que había encontrado a mi alma gemela Insistió Y mañana, no sé, tempranito, algún desayunito quizás Me robó, me robó, me robó, me robó Oye, ¿qué vas a hacer ahí en la noche? ¿Sofía? No, idiota, soy Andrea Para mí Andrea es como un güey pero con chichis Para mí Javier es como una chava pero con bulto Yo lo amaba, era muy divertido, era muy cariñoso Ella cumplió todas mis fantasías sexuales También era inseguro ¿En la madre es mi mamá? Ay, mi kakis es todo un torito, ¿verdad? Era muy celoso ¡No sé que estás ahí dentro porque aquí está tu coche! Como que me sobrepasó un poco ¿Es tuyo? Éramos la pareja perfecta Nunca te importó mi mundo Eso no es cierto A ver, ¿cómo se llamó mi papá? ¿Cómo no voy a saber cómo se llama tu papá? Espero que tú y yo podamos ser amigos Ella me adora Bórrame del Twitter, del Facebook, del Instagram ¡Me cagaste la vida! ¿Sí sabes que la que va a terminar recogiendo tus pedacitos cuando estés llorando? Soy yo Decidí reflexionar sobre mis errores Un periodo de introspección Sí, me duele un poquito pero sí me gusta Javier en la cama Hacía unos ruidos morales Algo así Tú tomas pastillas, ¿verdad? Ay, no Hinchan De serenidad Llega el güey Ya cerramos Es la persona más insoportable que ha venido aquí al bar Me voy a quedar contigo De paz Deja de seguir ¿De qué estás hablando? Estás loco ¿Estás científicamente comprobado que todos tenemos un alma gemelina? Ella es la Pinocho, ¿no? No es que tenga la nariz tan grande Lo que pasa es que tengo la cara muy chiquita La Pinocho Lecón